Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sophie Son, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Hola pejitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me estarán acompañando en este Get Ready With Me para irme a trabajar. Usualmente en estos días en los que voy a trabajar no soy mucho de maquillarme tanto, no soy de ponerme base. Entonces como pueden ver lo que hago es ponerme corrector en las ojeras y en el párpado. Hay días en los que sí me pongo base, pero usualmente no. Y en especial a veces si me levanto tarde, se me hace tarde, pues no tengo tanto tiempo de echarle mucho empeño. Así que solo uso corrector. Y de ahí me voy a hacerme las cejas, que como pueden ver es algo que me falta bastante. No les voy a mentir, hoy no fue un buen día de cejas. Realmente tenía unos 30-40 minutos para maquillarme. Entonces las cejas no me salieron como me hubiera gustado. Hay días en los que sí tengo más tiempo y lo hago con más cuidado. Y como en estas ocasiones no uso base, pero me puse un corrector clarito, voy a tratar de emparejar todo con un polvo de color. Y me pongo un poco de rubor en las mejillas, en la punta de la nariz y en la barbilla. Luego ya me voy a los ojos y voy a usar solo esta paletita que tiene muchos tonos rosados. Me pongo un tono oscuro en el párpado y también en la parte de abajo, nada más hasta la mitad. Y luego lo conectamos y subimos un poco hacia donde está el pliegue. Es decir, la pielecita que se me va caidita por el tipo de ojo que tengo. Usualmente esta rutina de maquillaje la hago... Como les menciono, a veces no me gusta maquillarme tanto. En otras ocasiones, como tengo planeado llegar a mi casa y grabarles algún video, y últimamente les grabo videos de maquillaje, pues llego a mi casa y procuro hacerme un maquillaje que sea fácil de quitar. Pero bueno, siguiendo a el Get Ready With Me, ahorita en el espacio que quedó sin sombra, estamos aplicando esta sombra brillosita como color doradito en ese huequito de lagrimal hasta allá. Eso parece más como una especie de cut crease, pero creo que queda bastante bonito. Y no puede faltar aplicar lápiz en la línea superior de agua, en la línea de las pestañas. En esta ocasión, como estamos con esta temática de un maquillaje que se me haga más cómodo de desmaquillar en cierto punto, estoy usando un lápiz café en vez de lápiz negro que siempre utilizo. Y de aquí me fui a una sombra en crema para hacer un delineado. Es una sombra en crema café. Y insisto, esto es algo que es más fácil para mi quitar. El negro, como es negro, se me hace más latoso a la hora de desmaquillar. Y esa es la razón por la cual usamos café. También es por esto que usamos el lápiz café, que sentía que combinaba más con el tono del delineado. De la misma paleta estoy tomando la sombra más oscura. Con esta estaré haciendo el egg y o sal. Usualmente uso un tono café, pero realmente me daba mucha flojera elegir otras paletas. Así que me fui con esta en un color rosadito. Y usando el corrector del inicio con una brocha bastante planita, vamos a marcar el claro del egg y o sal. Y esto lo hago con mucho cuidado porque si no se va a perder el trabajo de sombras que hicimos anteriormente. Y no sé por qué me estoy trabando tanto, pero pues creo que se entendió. Y básicamente esto es lo último del maquillaje. Los labios los dejamos hasta el final porque nos vamos a poner mi uniforme. Este es el uniforme que utilizo para el trabajo. Es algo muy cómodo para hacer mis actividades laborales. Y mi perro me está observando. Quédate con alguien que te ve como mi perro me ve. No se crean. Ya vestida nos vamos a la peluca. Esta peluca ya la tenía de alguna manera peinada. Le había hecho dos colitas el día anterior. En esta ocasión antes de empezar el video le hice una trenza como pudieron ver. Y me la pongo. Realmente esta peluca me gusta y no me gusta. No sé qué tiene, pero siento que se me ve muy esponjada. Me siento como el de Shrek, este de Lord Farquaad. No sé por qué me gusta, pero hay algo que no me gusta. No me termina de gustar. Pero para quitar esa sensación estoy viendo si me hago una colita de caballo. Pero no me gusta tener todo el pelo hacia atrás y más cuando es peluca. Bueno, como si tuviera caballo, ¿verdad? Y lo que hago es dejar los mechoncitos grises adelante y tratar de hacerme una colita. Creo que con la trenza que hicimos atrás se ve decente. También bajé un poquito las bolitas que tenía azules ahí porque estaban un poco muy arriba. Mi perro ya estaba muy echadito. Ya se aburrió de verme. Qué tristeza. La monotonía aburre a veces. Y me amarró el cabello con una donita. O como le diría la chaviza, con una scrunchie morada. Que por cierto, no sé ustedes, pero ¿se alcanza a escuchar al gato que ha estado maullando? Uy, este gato ha estado maullando mucho. O sea, y una vez me lo caché platicando con alguien más. Pero bueno, ahorita estoy checando cómo quedó la trenza. Si se ve decente, no se ve decente. Creo que se ve más o menos bien. Nada más la ajusto un poquito porque no estaba muy centrada. Y antes de terminar, nos vamos con los labios. Voy a usar este bálsamo que creo que ya les he platicado un poquito de él. Es un bálsamo verde, pero al aplicarlo en los labios cambia de color. Hace que mis labios se vean un poco rosita, pero un rosa más natural y con un poquito de brillo. Entonces no da mucha ilusión de que esté maquillada, pero no se me ven los labios tan muertos. Y bueno, con eso terminamos. Me pongo mis lentes y obviamente faltan mis zapatos porque estaba descalza. Y es que voy de un lado para el otro en mi trabajo, así que me voy con unos tenisitos. Y con esto ya estamos listos. Nada más agarro mi mochila con cosas que ocupo para mi trabajo. Y esto de aquí, mi bálsamo y la pluma azul, son cosas que utilizo mucho, así que me las pongo en una bolsa del pants. Y no puede faltar mi carpetita porque también lo uso bastante. Y con esto hemos terminado. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si fue así, ya saben qué hacer. Denle manita arriba. Si es la primera vez que tuve uno de mis videos, te invito a que te suscribas para que seas un nuevo piojito o piojita. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cuando subo un video. De igual manera, por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que estén al pendiente de mi contenido. Yo con esto me despido. Les mando un besote enorme. Espero que tengan un super duper, hiper, mega, ultra lindo día, tarde, noche o madrugada. Depende de dónde o el que estés viendo este video. Y nos vemos en el próximo. Bye.